El otro día estaba conversando con mi amiga Alexandra sobre la participación de nuestras hijas en el programa de galletas Girl Scouts. Ella estaba preocupada porque pensaba que iba a ser peligroso, pero yo le expliqué que siempre hay adultos voluntarios con las niñas. Además, no se trata solo de negocios. Cuando las niñas participan en el programa de galletas Girl Scouts tienen la oportunidad de aprender cinco destrezas muy valiosas para la vida. Establecimiento de metas, toma de decisiones, manejo del dinero, contacto con la gente y la ética en los negocios. Ellas aprenderán a establecer metas y tomar decisiones, pues son las niñas quienes deciden qué hacer con las ganancias, ya sea ver una obra de teatro y explorar su lado artístico. O ayudar en un comedor comunitario. O las dos cosas. Hoy en día, mi niña planea mejor su tiempo en la escuela. Y de vez en cuando, hasta me dice cuáles son sus planes para el futuro. En el programa de galletas Girl Scouts, ellas aprenden a tomar buenas decisiones. Y así aprenden a ser responsables. También aprenden cómo manejar su dinero. Y ya sabemos lo importante que es que las niñas aprendan a ahorrar y a usar el dinero de manera correcta. Alexandra seguía insistiendo que eso es mucha presión y que las niñas tienen que ser niñas. Estoy de acuerdo. Y por eso le expliqué que en el programa de galletas Girl Scouts, las niñas desarrollan destrezas sociales indispensables. No solo el ser amable con los adultos, pero aprenden a escuchar a sus compañeras y a tener mejores relaciones con sus amigas. Ahora veo que mi niña es muy buena trabajando en equipo, sea en la escuela o en el equipo de fútbol. Y me gusta mucho que aprenden sobre la ética de negocios. Mi niña sabe que si me dice que va a hacer algo es porque lo va a hacer. No hace promesas que no va a cumplir. Y la honestidad es uno de los valores más importantes para nuestra familia. No es lo que hace una caja de galletas. Es lo que nuestras niñas pueden hacer.